Muchas gracias por haber elegido esta Real Casa de Correos para celebrar este acto de entrega del Premio Francisco Umbral al Libro del Año. Permítanme, pues, felicitar al autor por este galardón y a sus editores, a Galacia Guttenberg Círculo de Lectores, por haber escrito uno y publicado la otra, una obra que ha sido premiada por un jurado tan exigente y comprometido con la excelencia como este. Que el libro de Manuel Longares haya sido elegido el mejor libro de 2011 pone de manifiesto la calidad y el talento de este escritor. Los relatos que integran Las Cuatro Esquinas, que es el libro premiado en esta ocasión, se sitúan en un punto intermedio entre el cuento y la novela corta, y recorren cuatro épocas de la historia de Madrid y de España. Pues bien, con motivo de este premio, a mí me gustaría reconocer la labor de la Fundación Francisco Umbral en la difusión del legado de uno de nuestros mayores escritores y, cómo no, su contribución al fomento de la creación literaria en la comunidad de Madrid. Él ya tiene el honor de encabezar el palmarés de este premio Francisco Umbral, que está llamado a perdurar y que, como ha dicho muy bien Pedro J., está llamado a convertirse en el concurs español. Muchísimas gracias.